El hecho de que el conflicto central se desate tras leer los libros de E.L. James que tan atroces películas han dado ya nos debe decir ante qué tipo de comedia estamos. Pero, sorprendentemente, la voy a defender en este punto. Bueno, quizá no defender, pero entiendo más o menos cómo fue el razonamiento, son amigas que tienen un club de libros, así se llama la cinta en su idioma original, así que la idea era que comenzaran a erotizarse con el contenido de una de sus lecturas y la elección de 50 sombras, vendría a ser por su gran popularidad actual. Es decir, todos sabemos que trata de un hombre sadomasoquista, se habló mucho de que eran libros eróticos para mujeres maduras, etc. Funciona para el propósito de la cinta y facilita el entendimiento de la trama. Digo, quizá pudieron elegir cualquier cosa, pero, repito es la elección popular y ya, el punto es que no nos detengamos tanto en este detalle. ¿La historia tiene una elección mucho más noble? ¿Acaso las mujeres maduras ya no deberían pensar románticamente, ni en sexo de ningún tipo? Esta es una cuestión no solo valida, sino interesante y pertinente en nuestros tiempos, donde el feminismo se tendrá moda, tras los escándalos de acoso, el movimiento? Claro que aquí no es más que un gimmick, el pretexto, digamos, para que el elenco pueda ser chistoso. Pero también es cierto que se toma muy en serio y sí nos invita a reflexionar, aunque sea un poco. Y es aquí donde sabemos que no estamos ante una comedia tan superficial como el libro antes mencionado nos podría hacer creer.